¿Necesita algo, joven? ¿Sí? Disculparme por si la he asustado. Me vi obligado a entrar con mis hombres en esta residencia. Solo me asustó su presencia en nuestra casa. Lo siento. Yo también he quedado sorprendido. Es una cuestión militar. Estamos buscando a un muchacho que ha escapado. Yo no he visto a nadie. Bien. Siendo así, mi intención no ha sido molestar. Lo entiendo. Cumple con su deber. Y mucho menos interrumpir una agradable fiesta. ¿Ole a su santo? No. ¡Sargento! ¡El muchacho escapa! ¡Vamos por él! ¡Y ya voy! ¡Vamos por allá, por allá! Nos estamos retirando, señorita. Lamento haber asustado. Y espero que no ocurra lo mismo la próxima vez que nos veamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hemos perdido el rastro, sargento. Ahora será difícil encontrar la rastonera de esos malditos. Era nuestra única pista. ¿Qué hacemos ahora, sargento? Jiménez, ¿usted conoce el nombre de la familia de esa casa? ¿Cuál casa? La de dos plantas. Sí, se han mudado hace poco tiempo. Su apellido son las abaturas. María, ya cumplí por mi parte. El muchacho fue a escapar. ¿Volvemos a casar? María, regresamos. ¿Cómo? Pero María, ¿qué te pasa? No, unos militares. Vinieron a buscar al muchacho y... me puse nerviosa. ¿Y los militares? ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos? ¿Lo viste a todos? Solo había uno solo. ¿Y cómo era? No lo sé. Estaba muy nerviosa. Por lo del niño. Pero tendrías que haberme llamado, María. Pero si no pasó nada, Victoria. Es que a lo mejor entre esos militares estaba mi general fantasma. Vamos, Victoria, por favor. Vamos. Permiso, mi general. ¿Y el sargento Muñiz? Aún no ha vuelto. Pero según me han informado, parece que el perseguido se le fumó de las manos. Manda a llamar al sargento Muñiz. Quiero verlo ya. ¿Entendió? Sí, mi general. ¿Me pueden decir dónde han estado? Yo le explico, padre. Niña, niña. Mire lo que ha llegado. ¿Qué es eso, Dominga? ¿Quién lo ha traído? Lo trajeron desde el puerto. Hay un barco que ha llegado de Europa. Lo manda su tía Asunción. La tía. Pero abrí, abríla de una vez. Hay una carta. Léela, por Dios. Léela. Me felicita por mi compromiso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y quiere que luzca este regalo? Esta misma noche. Lo tenemos. ¡Ay, qué hermoso vestido! ¡Qué hermoso! ¡De París! Sí, es verdad. En mi hermana puedo criticar muchas cosas, pero debo reconocer que tiene un gusto exquisito. Aunque, claro, como siempre, ha llegado tarde. Estamos llegando desde los alzabas, señora. ¿Sabe usted por qué? Porque su idea de usar a ese muchacho de señuelo falló sargento Muniz. Puedo explicarlo en general. De nada sirven las explicaciones ahora, sargento. Se suponía que ese prisionero al cual usted dejó escapar, lo tenía que conducir hasta la cueva de esos malditos revoltosos. Y en estos momentos, otros hombres están encargándose de su trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Calma, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a tener que actuar con más cautela. Están fusilando muchos de los nuestros. El hombre se ha puesto furioso. Yo no le tengo miedo a ningún tirado. No levanté la voz. El régimen tiene orejas escondidas por todas partes. Pero eso no es todo. Me dijeron que nuestro mensajero escapó de la prisión. El muchachito ese que capturaron ayer. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí escondido? ¿Se es la guardia? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¡Quién es aquí! Ya le había advertido que la única manera de descubrir a esos miserables traidores era haciendo cantar a ese muchacho por la fuerza. Todos ellos denuncian hasta su madre cuando los retuercen. Mi general, defiendo los intereses de la patria. Pero no torturo niños. Mire, sargento. Por esta vez voy a hacer como que no lo escuché. Usted acaba de llegar del interior. Tiene una buena foca de servicios. Pero todavía no se ha acostumbrado a la ciudad. Haga una cosa. Tómese unos días de licencia. Despéjese bien. A ver si piensa un poco más claro la próxima vez que me conteste. Almería, yo en tu lugar me ponía elegido de nuevo. María, ¿dónde estaba? Esperó una eternidad por vos. Estábamos jugando a las escondidas en el jardín. Victoria, si Gonzalo necesita una explicación, yo se la daré. Perdón, es que estaba preocupada. Bueno, está perdonado. Pero lo de las escondidas es verdad. De usted nada me sorprende, señorita Victoria. En algunos aspectos es muy niña todavía. Victoria, por favor. Nuestra madre te espera. Quiere hablarte. Voy ya mismo. Como una niña obediente. Tu hermana es un ser muy especial, realmente. ¿Ahora puedo saber en verdad dónde estaba realmente? Estaba en el jardín. Estaba respirando aire puro. No estoy acostumbrada a estar con tanta gente. Ya te acostumbrarás a estar en reuniones y con gente alrededor. Yo tengo muchos amigos y muy buenos, María. Vamos, Lucas. Vamos un poco más, ¿sí? Eso. No, Fulgué, Lucas. Vamos. Fulgué, vamos. Sí, vamos. 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 Eso. Necesito un poco más, ¿eh? Vamos. No, Lucas. No. No, Lucas. Vamos un poco más, hermano. Vamos. Vamos. Esa tarde. No, Lucas. Falta un ratito. Vamos. Vamos. La casa está muy cerca, ¿sabe? Confía en Gonzalo Lynch. Lucas. ¡Lucas! Lucas. Dios. ¡Cébranos! ¡Ado! ¡Cébranos! ¡Por dónde está el rato! ¡Por la puerta! ¡Acá! No es para tomárselo así, mi sargento. Usted sabe que el general ladra, pero no muerde. Pero es injusto, Jiménez. Es injusto. Me cuestiona porque soy un soldado respetuoso de la vida. Aunque se trate de un enemigo, no importa. Así son las cosas, mi amigo. Si hasta a veces es preferible no ser tan caballero. ¿Sabés una cosa? Acaban de reventar a casi todos los insurrectos. Y así todos algunos lograron escapar. Pero no irán muy lejos, ¿eh? O sea, les están pisando los talones. Así se trata esos chimangos traidores, ¿eh? A fuego y sangre.